hola amigos hola amigas como están bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de me paso a mac mirad hoy vamos a hacer la animación de un siri remote control un mando a distancia de apple tv de cuarta generación ya veréis qué chulada la que vamos a hacer hoy vamos a ponerle un circuito impreso interior lo vamos a desmontar y vamos a hacer una animación muy parecida a las que hemos visto en la intro que publiqué el viernes pasado este mando le hice con blender en un próximo tutorial os voy a explicar cómo se modela este mando y en vez de hacer un nuevo proyecto lo que pretendo hacer es un tutorial el próximo lunes de cómo hacer el modelado completo de este mando vamos a poner el mapeado v de las teclas para poner todos los dibujitos de cada una de las teclas etcétera y lo vamos a hacer todo desde cero pero hoy sólo vamos a hacer la animación final vamos a utilizar únicamente element 3c venga vamos a ver la intro que publiqué el viernes pasado a ver si os gusta mirad bonito ese es el que tiene la placa impresa dentro bien chulo nuestro mando a distancia de cuarta generación de apple tv podemos utilizar la parte trasera para poner cualquier logo incluso cualquiera que nosotros utilicemos en nuestros canales etcétera ya veréis aquí lo tenéis mirad que chulo bonito esta animación pues esto lo podemos hacer de una manera muy sencilla y aquí tenemos otra animación bueno pues esto es lo que vamos a hacer hoy una cosa muy similar y sin más dilación comenzamos mirad por dónde voy a empezar voy a crear un nuevo proyecto voy a crear una nueva composición de dos mil quinientos sesenta por mil cuatrocientos cuarenta dejamos 30 fotogramas de velocidad y voy a poner una duración máxima yo creo que con 20 segundos es más que suficiente y aceptamos por dónde voy a comenzar mirad voy a empezar creando un sólido para utilizar nuestro elementos de ella sabéis que para hacer uso de elementos de además de instalarlo en nuestro after effects tenéis la página oficial en vídeo copilot punto net debemos de empezar poniendo un sólido vamos a hacer un un sólido que le llamo de 3d de color rojo y le digo a aceptar quitó mayúsculas y voy a tener este sólido rojo el color simplemente es para identificarle en el panel inferior pero en el momento en que apliquemos el plugin aquí lo vamos a ver el men se nos pasa todo a negro vale venga pues lo que voy a hacer es utilizar el remote control que os voy a dejar yo en la descripción vale mira venimos a escena setup y venimos a nuestro elemento 3d desde aquí vamos a import vamos a coger nuestro archivos voy a dejar un montón de archivos para que podáis utilizarlo sin ningún problema mirad venimos aquí a todo para tutorial y venimos a este que pone el remote control tutorial circuit este está preparado para poner un circuito impreso en el interior porque porque está hueco el cuerpo del remote vale hay otro aquí que está sólido no podemos meterle dentro digamos que un circuito impreso vamos a utilizar el circuito os voy a dejar los dos y podéis utilizar que queráis digamos que venimos aquí a import 3d y le digo ok veis que sale algo muy muy pequeño entonces la mejor forma de colocarlo es venir aquí a normalizar tamaño fijaros si venís aquí a transform normalizamos tamaño y ya tenemos nuestro siri control así de chulo lo veis lo que voy a hacer primero es girarlo voy a venir aquí voy a la x y si cojo y marco shift voy a ir de 45 en 45 grados y ahí voy a tener mi mando a distancia mirad ves que está lleno de coloritos yo lo he hecho así adrede para identificar bien todos los materiales vale y vamos a ir colocando materiales de una manera muy sencilla con elementos de todos los materiales los vais a tener porque digamos que vamos a utilizar el physical mirad por ejemplo vamos a venir aquí al metal difus bueno una cosa importante es venir aquí si queréis a todos los materiales les vamos a poner dibujar caras traseras para poder ver todas las caras por la parte de detrás vale aunque luego seguramente hay que volverlos a poner pero de esta manera vamos a poder colocar en cada una de las bolitas mirad si venimos aquí cogemos el metal difus y directamente lo voy a meter ahí veis lo que os digo tenéis que volver aquí y dibujar caras traseras y vais a tener ya el aluminio de la parte de atrás de mi remote control vale mirad después vamos a coger este brillante para poner en la parte inferior en esta de aquí amarilla cojo este y le meto ahí ya le tengo en la parte superior puedo coger este mate plastic lo voy a poner ahí veis que uno es más brillante que el otro lo veis y directamente en las en la bolita de las teclas que es azul solo tengo que venir aquí y ponerlo en blanco así ya tenemos este paso dado vale que más tenemos que hacer mira a las teclas de color blanco les vamos a poner un archivo que ya está listo para utilizar si venimos aquí a difus mira vamos a venir aquí a remote control todo para tutorial y aquí tengo uno que pone textura botones remote control tutorial 2 voy a abrirle y cojo la textura esta que tengo aquí mira veis que las teclas están como revueltas y están descolocadas bueno pero no os preocupéis porque está preparado para que se queden adheridas a cada uno de los botones de mi mando cuando hagamos el tutorial de blender como os digo vamos a hacer un tutorial de modelado vamos a hacer un mapa como este pero con más sentido ya veréis que fácil es de poner las teclas cada una en su sitio y vamos a hacer todo esto que he hecho yo os lo voy a enseñar a hacer vale venga seguimos vamos a coger este y le decimos seleccionar textura ok y fijaros ya lo tengo ahí más o menos colocado lo veis bueno vamos a venir a este directamente y vamos a copiarle esta textura que acabo de poner y la voy a poner en reflectividad también pincho aquí le digo pega vale y me vengo aquí a este close inés le voy a modificar un poquito de poner así y esta reflectividad la voy a subir un poquito vale y desde aquí vamos a modificar esto quede chulo bueno veis que quedan ahí las marcas de mis teclas bueno esto lo vamos a solucionar rápidamente ya veréis vamos a venir aquí bien voy a venir ahora a este y le voy a modificar le voy a poner veis le voy a bajar le voy a poner ahí negro de acuerdo este le voy a subir este le voy a subir lo voy a subir los modos este difus le voy a subir bueno ahí voy teniendo mirad esta reflexión la voy a subir lo veis y voy a bajar este un poquito la reflectividad mirad aquí en glossiness voy a coger de nuevo copy y le voy a pegar aquí pegamos y este es el que voy a bajar un poquito así mirad la reflectividad esta la voy a subir este glossiness lo voy a poner a tope bueno voy teniendo esto así voy a bajar este esta reflectividad ahí vais viendo y voy a venir aquí a este difus y voy a subir este contraste en este voy a subir el contraste y el brillo bueno mira si quito este lo va a tener con más calidad vale yo voy teniendo ahí mis teclas mis teclas bueno voy a subir el contraste y 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 mirad aquí lo que voy teniendo voy a venir aquí a cámara coger una cámara de 35 y directamente esto lo voy a acercar por aquí y mirad lo que tengo y veis bastante chulo no vale aquí se pueden hacer mogollón de cosas vale voy a venir de nuevo aquí escena setup a ver va a quitar este este poner ese reflectividad lo voy a subir a tope vale y aquí el glossing es este este es el que tengo yo que modificar un poquito así sí y este lo bajar un poco así vale y este glossing es le voy a subir un poco más así yo creo que por ahí lo vamos teniendo lo veis bien le digo ok y mirad qué pinta tiene esto vamos a ponerle una luz cogemos una luz aquí de ciento y pico luz concentrada aceptamos y veis que la luz es enorme vamos a coger aquí este vale vamos a situarnos en una derecha por ejemplo y esta luz la podemos bajar aún más tamaño si venimos a la luz mirad aquí abrimos opciones de luz podemos el cerrar el ángulo del cono vale y ponemos cámara activa otra vez y vamos a tener esto que os parece ahí tengo mi mando a distancia bueno mirad el siguiente paso cuál va a ser mirad voy a poner un suelo voy a venir aquí a crear plano vale ya sabéis que aquí lo que hago es venir a transfer y poner una escala de 5000 y voy a bajar mi plano por debajo así ahí vale a este plano mirad lo que suelo hacer es venir a prosa del tos metal y suelo coger uno de estos por ejemplo el metal bagner scatter box este puedo ponerle ese o este quizás voy a poner este otro a verlo este este scatter box ese y mirad lo que voy a hacer voy a venir aquí voy al glossiness abro y esto lo voy a modificar para poner esto para que para que refleje más por un sitio que por otro mirad me voy a situar aquí voy a primero poner que refleje voy a plane model y me vengo a este icono que pone modo de reflejo y en vez de default le voy a poner superficie espejo y de esta manera voy a tener un reflejo ya veréis vamos a acercarlo bien y ahí tenemos el reflejo lo veis bien mirad este reflejo puedo hacer que refleje más o menos y vengo aquí al glossiness y muevo esto digamos que lo que hace es reflejar más zonas o menos zonas lo que sí que voy a hacer es venir al plane model en este icono cuarto v mapping iba a poner v repeat 3 y 3 para que esta textura cambie vale y mirad directamente aquí voy a subir la reflectividad y el glossiness este le puedo subir o bajar si le bajo refleja más pero desaparecen las marcas lo veis y yo quiero que tenga unas marquitas ahí y mirad que chulo como lo veis ahí a ver ok y mirad para que no salga este límite del plano ya sabes que yo lo que hago es hacerle mate y para ello tenéis que venir aquí al material metal banner bajamos abajo del todo y venimos y ponemos mate shadow y mate reflexión y nos vamos a quedar solo con este reflejo lo veis bueno aquí sigo pensando que esto se puede mejorar muchísimo por ejemplo si este le pongo por ejemplo 3 al revés 1 y este 3 me estira el reflejo mira vale voy a venir a capa nuevo voy a venir a mi cámara voy a echarlo todo hacia atrás y voy a tener ahí mi reflejo bien chulo lo veis perfecto mirad voy a cambiar el fondo para cambiar el fondo puedo poner aquí un sólido directamente del color que quiera y ponerle debajo del E3C ahí pero si venís aquí a efecto generar gradación de degradado podéis poner un degradado y queda muy bonito mirad si intercambiamos colores ahí me gusta algo así y este le podemos bajar un poco ponerle gris y veis que chulo queda bonito vale esta luz ahí está bien vale mirad que chulada veis y esto me puedo colocar como a mi más me guste vamos a subir esta luz configuración de la luz vamos a subir un poquito así veis venga vamos a darle ahora un toque aquí mirad pero antes de poner el ambiente de oclusión la sombra lo que vamos a hacer es la animación para no tener que disponer de tantos recursos en el ordenador y entonces la animación que es lo que más recursos consume si quitamos sombra y ambiente de oclusión nos va a ir mejor el ordenador de manera que aquí únicamente lo que voy a hacer es lo siguiente mirad me voy a venir a esta entorno y voy a cambiar mi entorno voy a poner este que utilizo mucho que se llama Backlight 4K y da un aspecto muy bueno a este mando mirad le digo ok y mirad esto cómo va a cambiar vale tiene mucho brillo esas teclas mirad vamos a venir aquí a ver dónde era las teclas son estas aquí y mirad vamos a bajar aquí el brillo lo veis y y vamos a subir este o cambiar y modificar un poco este color ahí me gusta más lo veis incluso un poquito más de brillo estaría bien así mirad hay que chulas quedan mis teclas vamos a verlas mucho mejor lo veis perfecto bien vamos a venir aquí ahora hacer la animación vamos a ver mirad bueno antes voy a venir aquí a lighting en vez de ninguno va a poner single luz o dramatic mirad que ambiente que luz pega por esta esquina más chula y voy a venir aquí a física al entorno y voy a subir la exposición un poquito lo veis y la gama y esto ya me gusta mucho más veis este de aquí le puede hacer más brillante porque si el mando original este mando original esta parte brilla más que la de arriba la de arriba es más mate entonces puedo venir aquí mirad este black close directamente lo que puedo hacer es meterle aquí una refracción mirad de 5 por ejemplo y mirad como ahora brilla más veis mirad estaba así y mirad como brilla más si la subimos mucho la convertimos como en plata así perfecto podemos subir aquí el entorno multiplicador vale y a este plástico de arriba también el entorno multiplicador mirad veis lo subimos bastante pero en ese no metemos reflectividad vale esto lo vamos teniendo así a la parte de atrás la podemos dar aquí más entorno multiplicador también para que suba el tono de mi aluminio incluso mirad este glossiness a ver dónde es este glossiness le puedo subir fijaros que si lo subo mucho se convierte en un cromo pero le voy a poner ahí en 70 o así para que brille pero que quede un poco matizado así está chulo y mirad que voy teniendo lo vais viendo vale más cosas quizás ahora la luz está modificar esto ya no tenemos que poner tanta luz aquí veis perfecto bueno como hacemos la animación mirad para hacer la animación vamos a venir aquí y lo que voy a hacer es duplicar este grupo 1 pero antes este plano lo voy a sacar fuera voy a tirar del plano hacia afuera y le voy a poner en el grupo 5 que queda ahí apartado y el grupo 1 este lo que va a hacer es duplicarle mirad comando D o control D le duplico y puedo modificar en este grip digamos que todas las piezas que tengo en mi mando como hago eso tenéis que entrar a la vista esta de vista de malla estamos en vista de material para sacar las bolitas y si vinimos a la vista de malla sacamos todos los elementos veis bueno pues que hago mirad me voy a situar aquí este le voy a echar hacia allá veis que es una tapa hueca y le tengo ahí luego este sería esta otra tapa la voy a echar hacia atrás veis que es una tapa agujereada bien y luego todos los numeritos o todas las teclas las puedo ir echando todas hacia delante las veis sí y queden de esta manera tan chula mira y esta chapita es la que tapa el agujerito porque porque tiene esta chapita la voy a echar hacia atrás esa chapita la tengo para que mirad a ver si lo vemos así aquí lo vamos a ver mira si no tengo la chapita esta que le puse digamos que este es el micrófono y se nos va a ver el aluminio de detrás sin embargo cuando tengo la chapita ya se nos va a ver de color negro vemos que es un agujerito pero de color negro lo veis bueno pues eso lo ponemos ahí y mirad lo que tengo tengo esto así ok y como tengo dos grupos habéis visto que tengo el grupo uno descolocado entero y el grupo otro uno montado a este le voy a poner dos vale y voy a tener un grupo uno descolocado y un grupo dos lo veis esto del descolocarlo es mejor hacerlo aquí porque es más sencillo lo podéis hacer también desde el que desde fuera desde after effects desde la columna del m3c que sería esta vale pero bajo mi punto de vista es más complicado mirad ahora que tenemos que hacer tenemos que venir animación engine la activamos y tengo que podemos pasar del grupo uno al grupo dos y de esta manera fijaros que sencilla es mi animación sin hacer nada más lo veis vale aquí voy a meter una chapita de un circuito impreso para hacer eso es sencillísimo mira solo tengo que venir aquí a crear un nuevo sólido y voy a hacer una cosa muy sencilla vale un rectángulo aquí más o menos con la anchura del mando vale esto como luego lo puedo modificar como yo quiera no hace falta que sea muy preciso simplemente a este sólido le voy a llamar mirad le voy a llamar plantilla circuito vale y directamente esta plantilla circuito lo que voy a hacer es venir al E3C y meterla aquí mira voy a venir a custom layer y en la primera de las opciones porque está este rectángulo lo que quiero es excluirle entonces le meto en la primera opción aquí plantilla circuito y ahora voy a meter la imagen del circuito como lo hago mira voy a archivo vengo aquí a importar mirad mira tengo que venir aquí a proyectos dejo esto aquí abierto y voy a importar archivo y voy a coger donde tengo mi imagen ya veréis todo para tutorial aquí en imágenes tengo este circuito imagen este y le abro vale y le voy a meter aquí tal cual ahí le tengo y mirad que voy a hacer directamente lo que va a hacer es coger girarle aquí vale para ponerla en vertical y lo que puedo hacer es venir a la composición ajustes de la composición e ir cerrando aquí por ejemplo la anchura está sin problema ninguno veis voy cerrando la de aquí y la voy abriendo de aquí la vez así está perfecto un poquito más de aquí no tiene que estar perfecto vale así y está este circuito de imagen que tengo aquí lo que voy a hacer es meterle en el com 1 debajo ahí debajo y apagó el ojito y ahora si me voy a leer 3 c lo mismo que hice antes para realizar la extrusión puse esta plantilla bueno pues ahora me vengo a mapas de textura en la segunda opción y meto el circuito de imagen que estaba ahí vale y ya lo tengo todo listo mirad me vengo al element 3 c voy a volver a poner la bolita esta y me vengo aquí bien y mirad me vengo a extruir que es lo que me va a extruir pues esto lo veis me vengo a la extrusión abro voy al bebel y esta extrusión la va a poner al mínimo 0 y bebel size 0 vale y directamente en esta bolita aquí en extrusión model tengo un bebel copias pero antes voy a poner la imagen del circuito aquí para no confundirme mirad me vengo aquí a bebel 1 vengo aquí difus y cargo el circuito imagen y voy a tener ahí este circuito le veis y me voy ahora si me voy a extrusión model bebel copias 2 ya veis porque volvi para atrás mirad 2 y ahora me sale en blanco bien y este blanco lo que voy a hacer es hacer las más pequeña la extrusión pero que tenga un pequeño relieve le veis y directamente lo he hecho hacia atrás ahí de la otra manera no hubiera visto si no hubiera metido primero la imagen digamos que no hubiera visto este circuito y ahora sí mirad qué chulo si queréis este este circuito venís aquí y bueno tiene que podéis modificar aquí vamos a poner como si tuviera hacer los agujeritos más redonditos así así está bien perfecto y mirad los circuitos impresos tienen por detrás suelen ser marrones o negros entonces aquí en el bebel directamente yo le voy a poner aquí un verde tipo placa impresa lo veis reflectividad la subimos nada muy poco 5 y refleja esto se ve y ahora esta extrusión venimos aquí a escalar y podemos colocarla como nosotros queramos mira vamos a hacerla más pequeñita la voy a poner aquí detrás se ve y esto lo tengo así de chulo veis y que entre dentro comprobamos que se va a poder colar dentro sin problema ninguno veis ahí pero en realidad esta la quiero poner aquí se ve y ahí tengo mi placa impresa bueno esta la voy a duplicar y la voy a meter también en el grupo 2 solamente que esta la voy a meter dentro ahí lo veis ok mirad voy a quitar aquí este sólido de otro plantilla y mirad lo que tengo placa se ve mirad que chulada bonito eh bueno aquí tengo como mucha luz o me lo parece a mi configuración de la luz no sé si es que tengo mucha luz o que es voy a quitar quizás sea que tengo aquí esto demasiado alto veis mira ahí me gusta más mucho mejor veis y ahora solo tengo que hacer una animación mirad yo como empezaría a hacer la animación por ejemplo podríamos venir aquí a word transport sabéis que el word transport modifica todos los grupos sabéis que tengo un plano que está en el grupo 5 tengo un grupo 1 tengo un grupo 2 entonces si vengo aquí hago rotación puedo dar la rotación en todos los grupos mirad qué bonito eh lo veis por ejemplo empiezo aquí marco el cronómetro y que esto me dé de aquí aquí por ejemplo tres vueltas y tengo que esto me está rotando de esta manera vale voy a bajarle abajo y me vengo a este último y le digo asistente de fotógrafo más clave y le digo desaceleración suave para que cuando llegue aquí termine despacito vale y mirad qué maravilla y a esto me puedo plantar aquí un poco más adelante después de que de esta vuelta por ejemplo aquí mirad me puedo plantar aquí y puedo venir a la animación engine directamente a esta ya veréis la animación engine y aquí puedo montar todo esto lo veis como pues mirad me sitúen el cronómetro marco el cronómetro está en cero y voy a venir que cuando llegue aquí fijaros que pasan 2-3 segundos que me lo ha montado todo y mirad qué maravilla guau chulo eh me encanta estas estas animaciones engine me gustan y mirad qué chulo y ya lo tengo esto puedo poner mirad si vengo aquí esta cámara abro transformar punto interés posición y puedo poner aquí estos dos aquí al final digamos que quiero que termine ahí vale y aquí puedo hacer que esto tenga un pequeño zoom incluso puedo marcar el cronómetro y al final aquí el de la rotación zeta la vez y que cuando llegue aquí esto está inclinado hacia allá queda más bonito igual así y esto se nos va colocando a medida que hace estas vueltas lo veis que os parece chulo eh bueno esto lo podríamos dejar por ejemplo hasta aquí es más que suficiente a ver cómo queda esto chulísimo eh fijaros monta y todas las teclas y todo el circuito a ver 15 segunditos mirad qué bonito vale y se pueden hacer mogollón de cosas más y es que a medida que va girando se va posicionando bueno para poner la parte de atrás es súper fácil mirad voy a venir aquí archivo importar archivo y tengo aquí en mirad volvemos otra vez a remote control todo para tutorial y tengo aquí esta textura detrás cuerpo principal se llama la veis bueno pues la abro y la voy a precomponer la meto en el tercer icono ahí y esta la puedo apagar cuando yo quiera pero aquí puedo poner el logo que a mí me guste más por ejemplo archivo importar mirad vamos a poner un logo cualquiera voy a venir aquí a documentos y voy a buscar un logo mira logo voy a poner un logo este el nfl abrimos le voy a poner ahí encima mirad voy a bajar de aquí taca taca le redimensiono como yo quiera se ve ahí bien chulo y mirad voy a apagar la de abajo lo veis y voy a poner aquí un sólido blanco esto es importante mirad capa nuevo sólido voy a poner un sólido blanquito le voy a poner debajo del todo ahí lo veis y lo voy a meter en en remote control detrás cuerpo principal es una pre composición que está aquí debajo del común o de abajo del todo donde queráis no importa vale cogéis esta pre composición y la metéis ahí y apagáis el ojito vale venís al E3D controles de efectos y la metéis en las texturas aquí en custom layer mapas de textura y en layer 2 metéis el remote control detrás cuerpo principal veis mirad venís a escena setup y venís al metal diffuse que acabamos de poner antes y aquí en diffuse cogemos el remote control este no aparece nada a ver porque hay que ponerle vamos a ver la reflectividad esta la bajamos y ahí va apareciendo lo veis bueno este le copiamos y le metemos también aquí en reflectividad pegamos y ahora sí que podemos abrir la reflectividad y tenerle ahí lo veis y queda exactamente igual pero con nuestro logo mirad ok perfecto en su sitio que os parece chulo eh y ya tenemos nuestro mando chulísimo bonito eh aquí bien chulo ¿qué os pareció? bueno esto sería muy bonito ponerle un desenfoque de cámara por ejemplo que esto estaría más desenfocado en esta posición que en esta y para hacerlo solo tendríamos que venir aquí a opciones de cámara ya sabéis activamos la profundidad de campo venimos por ejemplo la vista superior y mira esta distancia de enfoque es la que nos va a enfocar por ejemplo quiero que esté enfocado vamos a otra cosa vamos a mirar en vez de superior voy a vista personalizada cogemos una en la herramienta de la cámara y esto lo vamos a situar esta vista normal mira esto pretende ponerlo así para ver justamente en la zona del enfoque que es esta rayita de aquí la vez por ejemplo aquí mira distancia enfoque cojo el cronómetro y quiero que me enfoque la parte está del aluminio ya está enfocada y ahora a medida que se va yendo quiero que me enfoque la placa bueno pues esto lo va a poner en la placa y en todo momento quiero que me vaya enfocando la placa veis voy poniendo esto así que cuando llegue ahí me está enfocando continuamente y solamente que aquí se nos va veis sólo coge la esquinita bueno pues esta distancia la pongo más allá continuamente estoy modificando las distancias del enfoque lo veis queda chulísimo y aquí en vez de apertura 17 tendría que poner unos 60 o así mirad si vengo aquí a cámara activa mirad lo que tengo desenfocado aquí y enfocado primero el aluminio y luego la placa mira qué chulo vamos a poner aquí en ajustar y esto queda bonito de verdad veis qué os parece bueno yo en este proyecto puse un remapeo de tiempo para hacer el remapeo de tiempo que hace mucho que no hablamos del remapeo de tiempo mirad selecciono todos estos y le digo precomponer transferir todos atributos a nueva composición pero como aceptamos y tengo todo metido en una única capa lo veis de manera que a esta precomposición le puedo activar un remapeo de tiempo para ello voy a capa mirad qué fácil no va a ser todo ahora aquí en cero capa y voy a tiempo y le digo activar remapeo de tiempo y me va a aparecer aquí dos key friends los veis uno que es cero y el último que pone 20 bueno como mi proyecto acaba en 15 15 y un poco voy a dejarla en 15 en 15 a este último puntito que pone 20 le tengo que poner aquí 15 vale así y acabaría ahí mi proyecto lo veis bien si quiero que dure el tiempo real que tenía anteriormente sólo tengo poner este debajo del 15 lo veis así porque porque si le dejo en 20 estos 15 segundos los estiran a 20 y duraría 20 con lo quería todo más despacio de manera que yo le voy a dejar ahí y por ejemplo desde donde yo quiera mirad es que aquí se ha montado todo y esto va a dar vueltas yo lo que hice fue cuando se ha terminado de montar ya veréis qué fácil vamos a ponernos aquí está terminándose de montar lo veis bueno vamos a seguir se ha montado aquí y justo en este punto que ya está todo montado vamos a darle un poquito más ahí justo aquí para que esto vaya todavía despacito lo que voy a hacer es marcar un keyframe puente aquí mirad con keyframe puente y de esta manera sigue estando exactamente igual pero bien mira si ahora cojo este último punto que son la duración real de 15 segundos y le voy echando hacia adelante en vez de durar 15 segundos me voy a durar 10 pero desde este punto desde este punto iría más rápido de este punto a este va a tiempo real y desde aquí hasta aquí va todo mucho más rápido lo que me entendéis mira voy a ponerle en 9 ahí con lo que mi proyecto va a durar 9 segundos a dejarle aquí justo 9 segundos ahí miras la sensación que nos va a dar esto voy a reproducir en cuarto para que el renderizado sea muy rápido mira voy a ponerme aquí en ajustar y mirar lo que os digo justamente hasta aquí va a tiempo real y a partir de aquí mucho más rápido se ve y queda chulísimo mirad bonito eh contra más acerquéis este puntito al cero más rápido va este segundo tramo por ejemplo si ahora le pongo aquí fijaros lo rápido que va a ir va a durar solamente 8 mira y todo este tramo último va a ir rapidísimo mirad se monta aquí y de aquí a aquí muy rápido qué os parece esto vamos a reproducir a tiempo total y os lo enseño mirad qué chulo mira ya lo tenemos renderizado mirad qué chulada ya veréis bonito e y el giro rápido ya sabéis que eso lo conseguimos con el re mapeo de tiempo muy fácil de utilizar lo veis bien fijaros aquí esta cara es totalmente plana y sin embargo está de aquí me está dando cuenta ahora que no lo es veis que tiene que unas rayas está como abombado esto es que en vender no le metí la extrusión interna que puse en esta otra cara simplemente sería entrar en blender seleccionar esta cara os voy a dejar el archivo de blender seleccionar la cara y destruir la cara vale internamente un poquito hacia adentro y ya están no lo mismo tendréis que hacer en todas las partes planas en esta me ocurrió lo mismo aquí aparece como una línea en diagonal que hace esta cara abombada si tú seleccionar la cara en red en blender pero pasa lo mismo con cinema si tú seleccionar la cara en blender y haces una extrusión interna y directamente solucionas el problema en recuerdo que en cinema 4d tenías una opción que era pinchar planos y con esa opción se solía solucionar también si no recuerdo mal vale bueno pues tras lo dicho el próximo tutorial voy a intentar hacer un modelado de este mando en blender a quien le interese aquí vamos a estar haciendo el tutorial para que aprendáis a hacer el re mapeo de las teclas para llevarlas después a elementos de y el modelado completo del mando espero que os haya gustado el tutorial y si no estás suscrito a me pasa mac espero que te suscribas y si además me das un like me va a poner muy contento nos vemos en el próximo tutorial un abrazo cuidaros mucho un abrazo